Empezamos nuestra emisión de hoy con noticia de última hora. Espero volverlos a ver otra vez. Ya sé lo que pasó. Cualquier información que permita esclarecer los hechos. Regálame tres bolsas pues ya. Eso sí, ya contraté a ti. No te vayas a perder, ahí está la dirección. Yo busco el salón también. Nuevamente la residencia de esta noche ha sido afectada. ¿Y el programa?